Una producción original de Troop Dueñas del Balón Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX femenil, varonil, fútbol internacional, fútbol europeo Hasta los chismes los vamos a sacar acá ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brismar Soy Alex Loe Y esto es... Dueñas del Balón Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de Dueñas del Balón, así de rápido Y qué capítulo, porque es el clásico de México Pero antes de empezar, quiero presentar a mi amiga y que siempre es un placer estar acá con ella Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Brice, emocionada, contenta Híjole, cada que te veo me traes buenas noticias Y no voy a decir buena suerte porque la vez pasada ya recordarán en aquel episodio Que por cierto, si no se han puesto al corriente, vayan a escuchar los demás episodios Están bastante buenos O sea, hay apuestas, hay pronósticos, hablamos de la Champions, de todo Pero ahora, pues, el América anda en curva, ¿verdad? Como en la pera de Cuernavaca, algo así Sí, ahora vamos contra Chivas en su casa, en el Acron Traemos datos bastante interesantes acerca de Paunovic Porque, pues, va a debutar Va a debutar en este clásico Y, aparte, les vamos a estar creando contenido desde allá Porque las dos vamos a ir Vamos a estar allá en Guadalajara, por si nos ven, que nos saluden Que luego no te pase que te mandan mensaje de que te vi, pero no te dije hola Oye, no muerdo Oye, ¿sabes qué? No dormimos juntos, ¿eh? Salúdame O sea, por favor Entonces, sí, allá vamos a andar presentes Exacto Vamos a estar por allá Va a estar bueno, va a estar bastante bueno Y la verdad que ha sido una semana muy movida en cuanto a medios Hemos visto mil videos en redes sociales De los jugadores Podcast Hemos visto de todo esta semana Para el Clásico de México, que ya le ponen, ¿no? Que sin duda alguna es el Clásico El Clásico Nacional El Regio sigue siendo Regio, nada de que es el nuevo Clásico No, se queda ahí en Regio Pero el Clásico, pues, ya se juega este sábado en el Estadio Acron A las 9 de la noche Donde, cabe mencionar Que la América tiene el 50% de efectividad De las 14 veces que se han enfrentado ya que Chivas estaba jugando en el Acron 7 las ha ganado el América 4 han sido empates Y 3 han sido victorias para Chivas nada más Entonces, podríamos considerar Que a la América se le facilita ir a jugar al Estadio Acron Pero también hay que mencionar los momentos, ¿no? Por el que pasaron a Chivas Hoy en día yo sí creo que va a ser un Clásico sumamente parejo En el cual ambos llegan muy similares Chivas en la cuarta posición América en la quinta Pero Alex, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves que llega a la América este Clásico? Mira, yo lo veo fuerte Yo lo veo imponiéndose ante las Chivas Por un marcador, pues, no considero que tan abultado Ya nos dabas datos interesantes Y tampoco se trata de defender al amigo del diablo, ¿no? Pero la última vez que... Bueno, recordar que Paunovic es extranjero Y la última vez que Chivas perdió al mando de un extranjero Fue en 1996 Hace años Años, años, años Y los extranjeros han dado buen sabor de boca en los Clásicos, ¿no? Por ahí algún empate La mayoría victorias También derrotas Paunovic podría hacer la sorpresa Podría hacer las cosas bien Vienen, ya lo decías tú Muy parejos Traen jugadores en buena forma Pero ahora, Brice Yo te quería comentar Tú hablabas de todo lo que has rodeado En los medios de comunicación, ¿no? Que el podcast del tío Pepe Que, por cierto, acá te esperamos Pepe del Bosque Ya se te hizo la cordial invitación No se lo pierdan En unas semanas En unas semanitas Y muchos invitados, ¿eh? Nada más para hacer el paréntesis Bueno, veíamos el podcast de Pepe, ¿no? Con Henry, ahí con Pocho Del otro lado veíamos a Miguel Ayun A Óscar Jiménez Alan Mosso Y todo esto Pero no sé tú cómo lo percibas Yo lo he visto por lo menos así Siento que no lo han calentado tanto O sea, siento que les falta echarle más punch O sea Justo platicaba eso en la mañana Con un compañero allá en TUDM Yo estoy fascinada La realidad es que estoy fascinada Con esta convivencia que ha habido con jugadores A lo mejor Él no estaba Convivencia Convivencia que organizó Chivas Exacto Aparte Aguas Entonces, él me decía La verdad, yo no estoy de acuerdo Con esta convivencia que están teniendo los jugadores Porque al final es tu archirrival Claro Es tu archirrival Y si no existe esa como rivalidad Como antes O sea, de que no, es el archirrival Y ni de chiste te va a sostener conmigo Pero creo que sí le pone más emoción A ver, no estamos necesitando Ni a la violencia Ni a las groserías Ni nada de esto, ¿no? Pero hay declaraciones Por ahí de La de Pocho De Pocho Guzmán Que fue la primera O también la de Henry Martin, ¿no? Este Pero siento que sí les hace falta Un poco más de saborcito Un poco más De agarrarse de las greñas A ver A lo mejor A lo mejor yo soy muy loca Y muy showcera Y a mí me gusta Que hagan y deshagan Y que todo Y que calienten Y que se siente esa presión En la cancha Pero creo que sí Sí es importante, ¿no? O sea A mí sí me hubiera gustado Un poquito más Ahora tú dices Es que es una rivalidad Que se queda en el campo No sé qué Sí Muy romántica yo Pero ahora sí Sí lo siento muy No, tú eres más bonita No, tú eres más bonita No, pero es que No, a ver O sea, es una rivalidad Calienten esto La gente Y lo platicábamos Y se lo vamos a decir A ustedes aquí en el podcast Los boletos Aproximadamente andan De los 2,400 pesos Hasta los 11,000 11,900 pesos Ni los del mundial Entonces creo que Creo que sí es importante Que calienten Que dé show Al final del día Y hay que decirlo Esto es un show Claro O sea, es un show Y va a ganar el mejor En el momento Porque puede ser Que ninguno de los dos Llega a la final Porque puede ser Que ninguno de los dos Haga X cosa Pero creo que sí Es vender esa emoción Vender Y tú yo quiero ver Que se peleen No, no, no No quiero ver Que se peleen Pero sí quiero ver Más polémica Más polémica Más saborcito Que digas Yo creo que Como yo no le voy A ninguno de los dos Por eso yo estoy encantada Y fascinada Viendo el show Pero sí justamente Con el que platicaba Igual que tú Igual es americanista Acaba de mencionar Este Fernando Por si me está escuchando Saludos a Fernando Pero sí me decía No, de que no Yo quiero ver justo Más como esa rivalidad Que quiero que haya Ese punch En el partido Y mencionabas Algo muy importante Lo de los boletos Se cabe mencionar Que es histórico Lo que pasó Con la venta De boletos Se agotaron A los segundos Siendo la venta Más rápida De un partido De un partido De fútbol Mexicano Mira estoy checando Los precios En este momento El más barato Cuatro mil pesos Ya el más barato Y ahora sí que Ahora sí que Sin hambre Te lo estoy ofreciendo ¿Verdad? Te lo estoy ofreciendo Sin hambre Sin ganas De quererte vender Y el más caro Pues ya les decía En once mil pesos Entonces Sí Están agotados Ahora Hay que decirle a la gente También porque se Porque se agotaron Se agotaron Porque Hubo una promoción De ahí De chivas Tres Tres por uno Tres por uno Santos América Y Xolos Ahí está El paquetito De los tres De ahí Nuestro productor Chivarmano De toda la vida Ya nos cuidó acá Son esos tres partidos Y creo que Si mal no me equivoco Producto Volveme a corregir Estaban en tres mil pesos ¿No? Tres mil Cuatro mil pesos Más o menos Tres mil pesos Tres partidos Pero el paquetito No pero Curo clásico Pues así Así lo compras Claro que sí Ahí está Ahí agregado De regalo La pelea del canelo Si compras los tres Te llevas la pelea del canelo Hasta arriba Donde solo veas La cabeza Que de la pelea del canelo No van a estar tan caros Los boletos El más barato Va a estar en trescientos cincuenta pesos Ojo Para cuando salga a la venta Mira aquí está Hay que lanzarlo Y agarrar Qué RBD Ni qué RBD Qué María José Vamos a ir a ver a canelo Vamos a ir a canelo Ay sí Yo muero por verlo Muero muero por verlo En verdad Si alguien nos quiere llevar Y patrocinar a la pelea del canelo Por favor Aquí Por favor Nosotras queremos ir Pero oye Ya regresando al tema Creo que va a estar interesante Va a estar muy emocionante Recordar que las barras No van a poder entrar Una vez más Es un partido de alta De alto riesgo De alto riesgo De alta intensidad Entonces bueno El fan ID Todavía no funciona Vas a poder ingresar Si eres barra Pero no vas a poder ingresar En bola En conjunto Entonces Ojo ahí Va a estar muy bueno Va a estar interesante Y pues Datos Datos importantes Los que ya nos decías Las veces que ha ganado El América es favorito Hay que decirlo A pesar de los resultados Es favorito Llevarse el compromiso Y No sé No sé Yo estoy nerviosa Yo creo que Hace muchos años No veíamos Un clásico Tan parejo Ya mencionábamos Cómo ya ganando Ambos equipos Sobre todo Por parte de las chivas Que estuvo pasando Por momentos ahí Medio oscuros Yo creo la última vez Que los vimos jugar Así de bien Fue cuando estaban Con Almeida También Yo sí creo Bueno Ya comparando un poco Ambos planteles En cuanto a Cuanto a detes El Tan Ortiz Ya lleva un tiempecito Con el América Lo ha hecho bien Los jugadores tienen confianza En el Tano Y Por el otro lado Paunovic Que es su primer clásico Alexis Vega ya va a estar Alexis Vega ya está de regreso Y Paunovic Aquí yo lo que veo Platicaba Quién Tiene La de ganar En cuanto a detes Yo sí creo Que el Tano Tiene más experiencia Ya estuvo en la Liga MX Ya tiene un tiempecito Con el América Pero yo creo Y donde veo peligrosa La chivas Es con Paunovic Que los jugadores Creen tanto en él Ciegamente en él Que eso creo Que les puede dar El punch Ahora Vamos a revisar Un poco Alineación Por alineación Ok Línea a línea Quién es más fuerte En cuanto a la portería Tenemos por un lado A Malagón Que va a jugar Su primer clásico Con el América Y por otro lado Tenemos al Guacho Al Guacho Jiménez Ok Tú con quién te quedarías Quitándote los colores Con quién te quedarías Yo creo que Me quedo con Jiménez Pero También porque Es importante este partido Para él Porque es una prueba Se habla mucho Del llamado a selección De todo esto Entonces creo que Sí es importante Que tenga una muy buena actuación Porque ahorita Es cuando todo el mundo Voltea a ver A esos jugadores Entonces Yo me quedaría Con Jiménez Y Napolinia Y dejando los colores Atrás claramente Yo me quedo con el Guacho Puede demostrar Grandes cosas Ha demostrado que No me parece El mejor arquero Pero puede dar La sorpresa Y ahora También dentro De los datos Que traíamos Para el día de hoy Chivas es uno De los equipos Que anota más rápido Dentro de la liga En los primeros minutos Y eso a la América No le va nada bien Nada bien Porque se desconcentran Se les va el chip Y entonces Empiezan a hacer Otras cosas Empiezan No No empiezan De la mejor manera Entonces Si Caen los primeros minutos El gol de Chivas Si lo veo complicado Para el América Híjole La verdad es que Yo por ejemplo Por parte de Chivas Lo que veo Al final El América A pesar de que va En la quinta posición Tiene 23 goles Es el equipo Más goleador Exacto Ahora Chivas es un equipo rápido Claro El cual Puede llegar a cansar Al América Cosa que le pasó Por ejemplo Con el Pachuca Que igual Es un estilo De juego rápido Que va para enfrente A la mejor Chivas No está Si repite alineación Si el Tano repite alineación Que me parece Que eso debería de ser Un Emilio Lara Es rapidísimo Un Leo Suárez También es muy rápido Entonces no sé Que por ahí Pueda como Ser tan complicado Yo creo En cuanto a rapidez En conjunto Si creo que Chivas Es un equipo Más rápido Que tiende A tener el balón Tiende a ir a buscar A pesar de que No es tan efectivo Porque eso es la realidad Llega, llega, llega Dispara, dispara Pero la realidad Es que no es tan contundente Pero al final Es válido Porque les hace falta Un centro delantero Que hoy en día Lo encontraron En Víctor Guzmán Que no es delantero Pero al final Es el máximo goleador De la Chivas En esta temporada Siendo mediocampista Con cinco goles Ahora En cuanto a las defensas Yo sí creo que veo Más sólida La defensa de Chivas Hemos visto Errores muy contundentes En la defensa De la América Que tienden a flacar Un poco Ya cambió el tano Para el partido Y así se va a quedar Creo que así se va a quedar Pero yo sí creo Que en la defensa Sí tiene un punto Un poco más Contundente La Chivas ¿Qué presentaría A las Chivas En este compromiso? Porque la América Creo que sí está claro Sería Emilio Lara Sería Israel Cáceres Y pues Chava A mi pesar La verdad Porque yo siempre he dicho Que prefiero mil veces A Luis Fuentes A pesar de la edad Pero sería esa La línea La línea de América ¿No? Claro Creo que por rapidez La banda de Emilio Lara Sí Emilio Lara Imposible Y un partidazo Contra Tigres Contra Tigres Salvó una ahí Pero le salvó La vida La vida Le salvó a la América Por parte de Chivas Tenemos a Mozo A Sepúlveda A Orozco Y al Chicote Calderón Se me hace muy buena defensa Que la han hecho bien Y por ejemplo Si alineamos como Si analizamos jugador a jugador Por ejemplo En el mediocampo Por parte de Chivas Te alinean a Víctor Guzmán A este González Y a Alvarado Entonces Sí creo Que tiene más potencial El de la América Individualmente Tenemos a Diego Valés ¿No? A Fidalgo O sea Individualmente Son mejores Pero creo que en conjunto A un Richard Sánchez Exacto Que yo creo Que por separado Son jugadores pesados Son jugadorazos Pero en conjunto A pesar de que son mejores Individualmente Contra los de Chivas A mí en conjunto Me gusta más Cómo funciona El mediocampo De las Chivas No Ahí sí difiero completamente Creo que Álvaro Fidalgo A pesar de que Ha estado desaparecido En estos últimos En estos últimos compromisos Y desapareció Entre comillas ¿No? Porque se brinca más La atención A ciertos delanteros ¿No? A Henry A Leo Como todos los jugadores Y yo creo que está Que está bien ¿No? En ese sentido Desapareció Ha seguido cumpliendo Dentro del papel No al nivel Que nos tiene acostumbrados Pero lo ha hecho bien El mago Ahora Yo creo que en el mediocampo De la América Sí pesa más que Chivas Tiene por ahí A Richard Sánchez Tiene a Álvaro Fidalgo Ya lo decías tú A Diego Valdés Pero también los cambios Pueden ser importantes El Tano tiene que pensar eso Muy en serio Y Tano Ortiz Te estoy hablando A ti que ya estás en Guadalajara Compadre Piénsale los cambios Porque van a ser Pero con uñitas Los cambios que tenga que hacer En los momentos específicos Yo creo que Eso también podría llegar a pesar Porque ha hecho cambios tardíos Ha hecho cambios que no No van dentro del ritmo de juego Por ahí Cuando mete a Pedro Raquino Como que Siento que entorpeza Un poco Un poco El partido Pero yo creo que Justo en esa línea Sí me quedo completamente Con el América Es que yo te digo Yo la verdad Yo que le doy a Chivas A Chivas le doy la defensa Le doy el mediocampo Y la portería La portería Sí se la doy a Malagón Malagón Con Necaxa Recordemos que fue Uno de los jugadores Estuvo siempre En el once ideal De la liga Entonces yo sí se lo doy a Malagón Es su primer clásico Entonces se lo voy a dar Totalmente a él Pero si la defensa Y el mediocampo Se lo doy a Chivas Creo que funcionan bien Y a pesar de que Individualmente Sí creo que los de la América Son mejor En conjunto Me gustan más Chivas Ahora Lo que sí le doy 100% A la América Es la delantera Ahí sí Porque tienen O sea al final Pues Chivas le batalla Pero no te enojes productor Nosotros te queremos mucho Señor productor Señor Charlie Al final Chivas le batalla En la delantera Gracias al cielo Al parecer ya va a estar Alexis Vega de regreso Pero va a entrar de cambio No va a entrar de Mencionado mucho Que va a entrar de cambio Yo si fuera mi decisión Lo metería En el once En el once titular Sinceramente Ya si se llega a sentir O lo ves bajo de ritmo Pues lo sacas Y no pasa nada No desperdicias un cambio En cambio Si lo metes De cambio Y no funciona O se lastima Ya desperdicias un cambio Yo sí metería a Alexis Vega De titular Ahora lo que Me comentan mis fuentes De Verde Valle Arroba Chuy Este Es que Hoy lo han estado probando Hoy lo estuvieron probando Y Les tengo una mala noticia Chivas hermanos No anda al 100 Todavía no anda al 100 Le está costando Sí Le está costando bastante Por eso es que Hoy Ya les podemos confirmar Que va a entrar de cambio No va a entrar de titular Pero Ahora sí que Pauno Beach Y Chivas Tendrá que pensar O me arriesgo Y lo meto Unos minutos Eso Eso creo que a mí Me preocuparía más Porque es un jugador Súper importante Que hemos visto Claro Sí Sí ha pesado obviamente Su ausencia Pero Chivas ha logrado Sacar el papel adelante Chivas lo ha hecho perfecto Con Entonces Como les mencionaba O sea al final Chivas Hace uno En los primeros capítulos Con o sin Alexis Vega Con o sin JJ Masia Chivas ha funcionado perfecto Ahora sí creo que Les hace falta un Alexis Vega No está de más ¿No? Al final El que ha tenido Un goleador jamás Es Víctor Guzmán O sea ahí lo tienes Con cinco goles Imagínate Henry Martin Solito lleva diez Y el América lleva veintitrés O sea estás hablando De que Henry Martin Te produce casi la mitad De los goles Que tiene el América Por otro lado Pues tienes un Víctor Guzmán Que se ha echado A la espalda al equipo Que el cincuenta por ciento De los goles Pasa por sus pies La verdad que llega Un punto que él no puede Con todo Y un Alexis Vega No está de más Ahora Ya mencionábamos Si va a entrar o no De titular Tú que lo sabes Que estás ahí En el equipo Si endejas ¿Va de titular O no va de titular? No va de titular Para este compromiso Es una situación Que el Tano Ha hablado mucho Con el equipo Porque él toma Las decisiones En equipo En conjunto Equipo que gana Repite Algo así Lo pudimos entender Algo así Lo pudimos platicar Con él en su salida El día de hoy Al aeropuerto De la Ciudad de México Y nos comentaba también Y eso ya no es Ni tapar el sol Con un dedo Ni nada Él está contentísimo Con los Suárez Desde que llegó Y desde que no era titular Le encanta La manera de juego De Leonardo Suárez Le gusta mucho Lo que produce En el partido pasado No hay que Demeritar el trabajo Que hizo A ver Le dio la asistencia Al cabecita Para el gol Y aparte de todo Metió el segundo gol Entonces siento Que es un factor determinante Alejandro Sendejas Todavía no está Al 100% Sí creo que puede Entrar de cambio Pero él no va Como titular La alineación La alineación Que les podrá confirmar Es la del partido pasado Ok Me parece que Esa es la que se va a quedar No creo que le mueva Mucho Mucho Como dices Alineación Que gana Repite Y los cambios Que hizo la pasada Los hizo por la presión También de la gente Entonces no quiere llegar A un clásico nacional Peleado con la gente Creo que es muy complicado Y muy importante En ese sentido Ahora Muchos americanistas Van a viajar Van a viajar Para Muchísimos Muchos Y rompieron el cochinito Para hacerlo Porque Es impresionante El apoyo Que yo lo noté En los vuelos O sea yo compré La semana pasada O sea digo Punto y aparte Pero por si les interesa Estaba contándoles Acá el chisme De los descuentos De ahí De las aerolíneas Pero la semana pasada Estaba checando los vuelos Y estaban De que 1800 Presión normal ¿No? A Guadalajara Y yo Tontamente Dije pues me espera La siguiente semana ¿No? Para comprarlo Me meto Justamente ayer Y ya estaban Al doble los vuelos Dije claro Que influye Que es el clásico Que es Puente Mucha gente Va a aprovechar París a Guadalajara E ir a ver el clásico ¿No? Por supuesto Oye dime rápidamente ¿Cuál es tu marcador final Para este clásico? Mi marcador final Lo voy a repetir Y me voy a morir Con ese Es 3-2 Favor las águilas De la América Y te puedo asegurar Que por lo menos Uno o dos goles Van a ser de Henry Me gusta Me gusta Me gusta mucho Porque va a haber goles Oye que por cierto Acá ya chisme Ya para cerrar este tema Una universidad De Guadalajara Les prestó Los campos A el América Entonces el día de hoy Ahorita que estábamos En redes sociales Hay alumnos Que pues imagínate Que va saliendo Así de tu clase No de química cuántica O no sé de qué No sé de qué Y va saliendo Y de repente A cañón Henry Martin Eres tú Entonces está súper padre Es algo que Es una preparación diferente Henry lo ha hablado Y lo ha dicho Y muchos jugadores Concuerdan en esto Es Una preparación Completamente diferente A cualquier otro partido El que te imagines Es una mentalidad diferente Incluso hay jugadores Que se ponen nerviosos Sí, claro Que podrían ser muy juguetones Dentro del vestidor Y ahorita No lo son Son serios Al final es el clásico O sea Se juegan de forma diferente Claro Pero ahorita hablando de eso Yo no sé qué tanto Pueda llegar a afectar O no El hecho de que se estén Preparando en Guadalajara No digo Acá tienen todas sus cosas Tienen a Guapa Pero creo que sí está mejor Allá llegaron a un hotel Muy bien El día de hoy Ya se instalaron en la tarde Están concentrados desde hoy Mañana tendrán entrenamiento A las 2.45 Yo acá ya ventilando El itinerario de la América Cuando lo escuchen Ya habrán Ya están entrenando O algo así Pero tendrán entrenamiento Por la tarde En esta universidad De Guadalajara Y este Mañana Van a tener el entrenamiento Y ya el día previo Va a haber una conferencia De prensa Con ambos directores técnicos Se va a platicar Va a haber ahí todo un show Con influencers Sí Con esta rivalidad Va a estar Va a estar El fiestón Allá en Guadalajara El fiestón No Y aparte Va Va gente importante Dicen que inclusive El Canelo Podría estar chequeando Chequeando por ahí Ahí andaba En la semana Presentó que iba a pelear En el Acron Que oye El Canelo Primero decía Que le iba a la Chivas Y ahora resulta Que le va al Atlas Yo no sé Canelo Se me hace que es Medio Villamodón Pero te amo Y no sé si viste también Ay no Canelo Invítanos a tu pelea Que la nueva playera Del Pachuca Es una joya Si no la han visto Chequen las redes sociales Yo ya Directo me voy a comprarla Abris ya anda en cero Después de ese vuelo Al doble Después de vuelo Playera Me van a dejar Pobre caray Pobre Pero Gui ¿Qué onda también? Ya a nosotras Nos agarró el chisme El cafecito ¿Qué onda con los jugadores Que no se acordaban Que el Atlas había sido campeón? Eso es Que no lo tenían Ni en el mapa Que no lo tenían Ni en el mapa Rojo y negro De toda la vida Se acordaron evidentemente Del Pachuca Sobre todo Los del América Porque pues los traemos De hijos Como no lo van a Como lo van a olvidar Como no van a olvidar Como lo van a olvidar Como presente Pachuca Y llorando Pachuca Ahora dilo sin llorar Pero Y no se acordaban De Atlas Estaban bueno No se acordaban Ninguno Ni Doña Chivas Ni Mosso Nadie se acordó Del Atlas Y está buena La dinámica Que antes Se la ballaron O sea Cruz Azul No manches Cruz Azul ya otra vez Está robando Por otro título ¿De qué me estás hablando? Pero bueno Nos caen muy bien De todos modos Nos caen muy bien Nos caen muy bien Están buenos No Lo han hecho bien Han hecho bien A mí me encanta Yo estoy Encantada Con todo lo que han hecho En redes Etcétera Y yo mi marcador final Si le voy a dar Un 2-1 Pero con la Chivas Yo sí creo que Chivas Va a ganar este partido Al final ya le toca Digo está en su casa Está jugando bien Está bien que la América Los traiga de hijos En su propia casa Pero yo sí creo Que si hay un momento En el que le pueden ganar A la América Es en este partido Y ahora sí Nos vamos al clásico Regio Clásico Regio Que se juega Dos horas antes Del clásico nacional A mí no me gusta Que demeriten ese clásico La verdad A mí me parece Un buen partido Es buen partido Pero es clásico Regio El de Nuevo León No es clásico de México Que se ubique en el de Monterrey Es clásico Regio Pero creo que también Se pone bueno Pues la carnita asada La familia Se pone chido Esa rivalidad Es muy buena Sí Pero también está bueno Y también es un buen espectáculo Ahora dijeras Alguno de los dos equipos Viene mal Ninguno de los dos equipos Tigres Pero Tigres pasa por Pero todavía Todavía puede Pero todavía puede Recomponer el camino O sea no es de que No es de que me digas Oye sabes que es Que está en la posición Una penúltima No está en la 3 Pero yo no No creo No creo te lo juro Los veo jugar No siento que haya Una unión entre jugadores Tienen plantel Excelente Tienen banca Para poder jugar Todos de titular Pero es que a lo mejor Hay algún problema En vestidor Y eso es lo que llega a pesar Yo creo que el Chima Se va a ir A ver Es que también El Chima No es director técnico Para Tigres Exacto Y fue Lo tuvieron que poner Exacto Falta de Diego Coca Que se va así Y justamente es A ver Empatan en su casa Contra el Orlando Sique Cero a cero ¿Y qué van a hacer A Estados Unidos? Empatan el partido Solo ganan Porque tienen el gol De visitante Uno a uno Quedó el partido La verdad que yo El funcionamiento de Tigres No le veo por dónde No creo que funcione Y sinceramente Si hay alguien Si hay alguien que llega Mejor a este clásico Son los rayados Son los rayados Los rayados Que ahí van Juegan bien Suman No hay otra No hay otra forma Yo no le veo Cómo Tigres Le puede ganar A Monterrey Hoy en día Mencionaban Que en el partido ¿Sí? Yo sí creo que Guiñac Es un jugador Que aporta demasiado A Tigres Y que como ya mencionaba En otros capítulos Tigres depende Totalmente de Guiñac En cambio Funes Mori Guiñac se me hace Un jugador Medio tóxico ¿Sabes? Lo vimos con Diego Lainez Funes Mori A pesar de que está En un buen momento En los clásicos Se tiende a desaparecer Le cuesta Tremendamente muchísimo Anotarla a Tigres Muchísimo le cuesta Funes Mori Entonces es por eso Que yo como ahí No se la compro a Funes Ahora Hoy en día Si los comparamos Sí podría decir Que Funes Mori Llega mejor Pero siento que Guiñac En partidos como este Puede sacar adelante El equipo Y Funes Mori no Lo mismo dijimos De la América Ah no Yo de la América Lo vimos perdido Ahora Sí creo que Es importante Ver los momentos De ambos Yo creo que Funes Mori Tiene un mejor momento Y un mejor momento No solo en lo individual Me queda claro Que importa mucho Porque son los goleadores Pero en conjunto El Monterrey Lo decías Tiene mejor No sé si mejor plantilla Sí yo creo que Ahí se la van Ahí están muy parejos Pero creo que Sí tienen un mejor funcionamiento Por lo menos en este momento Hablando de funcionamiento Claro Monterrey Te digo yo no Yo no veo Tigres Cómo le pueda ganar Este Monterrey Sinceramente Y aparte de que Tienen a Funes Mori Que es un goleador Que tiende a pagarse En los clásicos regios Tienen un verterame Que lo hace también Muy bien Que la verdad que Línea a línea Sí creo Que son muy parejos Muy 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 parejos La ventaja también De Tigres Yo vería Es en Nahuel Guzmán Nahuel Guzmán Un jugador sumamente confiado Que se puede Echar al equipo Al hombro Entonces creo que Dos jugadores Es una posición tan importante Como lo es el portero Es Nahuel Y Guiñac Creo que van a ser Y le da la confianza A la defensa Y entonces mejora El funcionamiento De la defensa Porque saben que atrás Tienen un buen portero Que los está respaldando Y que les está dando Un buen resultado Como lo es Nahuel Guzmán Entonces por ahí Se sienten confiados Siento yo Imagínate Tienes de portero Nahuel Guzmán Y en la delantera Guiñac Te sientes un poco Más blindado Exacto Y al final es un clásico Como el clásico nacional Se juega diferente Tiene sabor diferente Ahora hay que decirlo Regios no se me vayan a enojar Nosotros los queremos mucho Nos encanta mucho Monterrey Pero nos ponen Es sobrevalorado Creo que no se habla tanto De él Aquí en Por lo menos En la Ciudad de México En el centro Es como Ah va a jugar Tires contra Monterrey Clásico Regio Clásico de carnitasada Pero no es como Wow Se va a jugar El partido del siglo Se para México La verdad Como llega a pasar Con un Chivas O con un América Inclusive En el Estadio Azteca El pasado Que tuvimos ahí La oportunidad igual De asistir Bueno Es que no se podía Ni caminar dos horas antes En las calles Era impresionante El movimiento que se tenía Entonces Yo creo que sí Si los comparamos Por supuesto que no hay Ni siquiera una balanza Porque no existe Se queda el clásico Por México Que ahora nos han Nos han pedido Darlo a conocer así Y el clásico Regio Se habla Pero no creo Que es tan seguido O tan escuchado Es que sabes Yo creo que el problema En específico De este clásico Regio Y creo que ya ha pasado Que lo ponen justamente Con el clásico Nacional O sea Al mismo día Del clásico Nacional Sinceramente Que está dirigiendo Al clásico Nacional No ve el clásico Regio Se entera del resultado Nos vamos a entrar Del resultado Y la gente Que va al clásico Regio Llega a ver La mitadcita del final Pero entonces Ponen el equilibrio Y dicen No pues a lo mejor Prefiero más ver Un América de Chivas Que un Monterrey Tigres Claro La realidad es que Hoy en día Yo sí creo que Genera más Ver más El clásico Nacional Y sobre todo este Por cómo llegan Y al final El clásico Regio Si es un espectáculo En cuanto a nivel Futbolístico Porque sabemos Lo que traen Ambas escuadras Al final Si creo que Tigres Hoy en día No está para pelear El campeonato De la Liga MX No está para pelear La Conca Champions Sinceramente Yo creo que Solo es pasar 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 Y hasta ahí Pete Por otro lado Tenemos un Monterrey Que sin duda alguna Es el mejor equipo Actualmente de la Liga MX Jugando bien Ya no hay quien Lo alcance Con esos 28 puntos Hay que decirlo Que hace dos capítulos Me parece No, el pasado Hablábamos acerca De las prioridades Que tienen como institución Los Regios Exacto En todo Siguen en primer lugar Después de una jornada Y así Si siguen sumando Nadie los va Nadie los va a poder mover De ahí Ahora ¿Quién sería la cabeza Del proyecto De estos cuatro equipos? Porque muchos hablan De los lideratos ¿Quién es el líder Del equipo? ¿A quién tú le cargarías Ahorita en el hombro? A Chivas A Chivas A Chivas A Víctor A Víctor A la América Henry Henry Claro A Monterrey Yo sí creo que a Funes Mori Yo también creo Que sí es importante O sea, al final lleva años En instituciones El hombre gol Funes Mori Sin duda alguna Y a Tigres Yo se lo cargaría A Guignac Sí O a Nahuel A cualquiera de los dos Yo a Guignac Porque Nahuel Es muy explosivo O sea Pero ¿Y tu compadre El francés? Pero creo que se comporta Un poquito más Que Nahuel Nahuel sí Se la vuela Se la vuela totalmente Se emociona un poquito Se emociona de vaso Ese hombre Que no conoce ni de Oye, pero estaría bueno También un partido Verlo como explota ¿No? Ha de ser interesante ¿En Nahuel? Sí No, hombre Hay que verlo Hay que verlo Es bien Es bien ¿Cómo yo quiero que todos Agarren de las greñas? Qué horror Quiere ver el mundo Arrer aquí Me fascina Me fascina Oigan Y pues bueno Repasar rápidamente La tabla general De posiciones Tenemos a Monterrey En la primera posición Que ya nadie le alcanza Con 28 puntos Toluca Toluca Se ha colado poco a poco Silencio En silencio Y está en esa segunda posición Tigres en la tercera Que a pesar de los últimos Malos resultados Y ahora en las combinaciones De este fin de semana Si no llegara a ganar Es muy importante Este fin de semana Para ellos Es importantísimo Porque si no Va a empezar a Estos partidos en específico Van a mover Las posiciones De la tabla general Como usted no tiene Una idea Se van a mover Impresionante Impresionante Se va a mover muchísimo Sobre todo lo que pasa Ahí Guadalajara América Luego tenemos a Pachuca León Santos Cruz Azul Puebla Juárez Y el Atlético De San Luis Esos serían hasta ahorita Los equipos Clasificados Al repechaje Y los clasificados Y los clasificados Directo Y los clasificados Y los clasificados Solos Que qué pena Que Pumas No está ni en el repechaje Hoy en día Pero así son las cosas Y a Rafa Puente Ya nada más Para tocar ese tema Y pasarlo rápido Nada más le cantan La de que se va Y que se va Y que se va Y no se va No se va a ir Pero es que entonces ¿Qué van a hacer? ¿Te vas a morir Con la tuya? Ya echaron a perder La temporada Claro Nadie espera nada de Pumas Desde que llegó Rafa Puente Creo que nadie esperaba nada Ni los mismos aficionados De Pumas Y tan eso sí Que por eso le dan Un contrato de seis meses Un contrato de seis meses Que no te compromete Absolutamente a nada Lo de Mazatlán Que era un ultimátum Era un resultado maquillado Porque la realidad Es que no tenían Que haber ganado ese partido De ahí Pues se vienen para abajo Porque al final Pumas no está funcionando bien Eso es la realidad Y no va a funcionar No va a funcionar El fin de semana Se enfrenta a Pachuca Que si bien a Pachuca Se le complica El estadio universitario No creo que Pumas Le pueda ganar Con ese funcionamiento Al Pachuca Puente no se va a ir O sea Rafa Puente Esta temporada ya Para mí se quedó Y habrá que ver Que van a ser Para la próxima temporada No, pero están en chino Ellos sí están en el hoyo No, sí, no O sea, por lo menos Cruz Azul En la calle de la amargura No, por lo menos Cruz Azul Digo, ¿sabes qué? Pues a ver Trae un experimentado Trae tal tuca, ¿no? Que aunque nos multen Porque fuma en el estadio Y todo Pues tráetelo Algo servirá Algo funcionará Y que el tuca ya también En sus declaraciones Por lo que yo entiendo Ya mandó este torneo A la goma Yo creo que para el próximo Empezamos a trabajar Déjenme checa Y con la directiva Y que para el próximo torneo Vamos a ver Qué jugadores Es que no está contento Con los jugadores Entonces, pero Para entender Que esta temporada Los de Cruz Azul No esperen nada Es que también tienen De delantero Iván Morales Yo tampoco estaría contenta Si estaban bien contentos Los de Cruz Azul Por haber ganado Esta copa molera En diciembre Creo que fue la copa Por México Así que ganaron Estaban emocionados Yo conocía a Cruz Azul Y nos de Ahora sí vamos por la ¿Cuántas estrellas tienen? No Y por la novena Vamos por la novena Decían ridículos Deja tú por la novena Dicen No, es que mira Cuando las estrellas alinean Y ganamos esto y esto También somos campeones Ya, ya Aguántame Aguántame Luego te atiendo Yo si le reconozco A los de Cruz Azul Yo creo que son Los seres más fieles De este planeta Ay, qué bonito Sí les creo Mi mejor amiga De la Cruz Azul Es hermosa Yo creo que son Los más fieles Imagínate irle En equipo como Cruz Azul Claro que son fieles No tengo pruebas Pero tampoco dudo Sí, ay, qué bonito Qué bonito No, está bonito Aguantarnos tanto Sí, pues sí Y ahora sí nos vamos a pasar Con la Liga MX Femini Que yo sé que tú estás Muy bien informada Respecto a esto Se va Bueno, comienza la jornada Número 10 Sí Partidos importantes Chivas contra Ralladas Dos partidos importantes Y Tigres contra América Sí, estos partidos interesantes Creo que, híjole Me atrevería a decir Que son las cuatro candidatas A levantar la mano Ahora traigo información En exclusiva Ok Para dueñas Acerca de la Liga MX Femenil Se está hablando De que el próximo año Va a haber equipos Que ya no participen En el torneo Sí Se está hablando Que van a haber equipos Como Necaxa Como Juárez Que se me pone La piel chinita Porque de verdad Siento que es un paso Para atrás A la Liga MX Femenil Que se las van a dar A las universidades Para que ellos Hagan cargo Ellos ya no El equipo Las instituciones Como tal Ya no se quieren hacer cargo Se están limpiando Las manos Acerca del equipo femenil Me parece que Mazatlán También es uno De estos equipos Porque al final del día Hay dos historias En la Liga MX Femenil La historia De las ganadoras De las campeonas De las que Tienen reconocimientos internacionales De las que pueden traer Fichas bombas De los equipos que invierten De los equipos que invierten Y hay otra historia Que en estos días Ha dado a conocer Por ejemplo El tema de Necaxa Que las jugadoras Llevan dos temporadas Sin estrenar uniforme No tienen alimentación Dentro del club No se pueden bañar Y eso son cosas De verdad Salarios muy bajos Salarios demasiado bajos Que entonces llegan A pesar y a mermar esto Pero Bueno Esta es la información Que tramita la Liga MX Femenil Lo vamos a estar Dando a conocer Más adelante También tendremos aquí A Mariana Gutiérrez La directora La presidenta De la Liga MX Femenil Ya se le extendió La invitación Esperemos que podamos Hablar con ella Acerca de esta situación Creo que es muy Muy interesante Porque se habla De un avance En la Liga más seguida Pero bueno Al final del día No sé qué tan seguida Si llega a pasar esto Con estos equipos Pero Vamos a concentrarnos En la jornada Vamos a seguir Echándole ganas Y ya lo decías tú Un Guadalajara Y un Monterrey Que se enfrentan Y un América Contra Tigres América y Tigres En la Femenil Tienen una historia Impresionante Han sufrido Y ha sido el coco De la América Y el coco de Tigres Respectivamente Pero grave 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 Pero que ahorita Llega mejor el América O sea Claro Tigres ha perdido Partidos Que digo ¿Qué? ¿En serio? O sea Tigres Tigres Femenil En verdad Perdió contra Xolo Pero es impresionante Pero es que Eso te abre la oportunidad A decir Es que sabes que Allá hay equipos Que ya están compitiendo A un mejor nivel Y se están pareciendo Un poco más Con los de arriba Que están compitiendo A un mejor nivel O no sé qué pase Con Tigres Femenil También ya han de estar Igual que los varoniles Que andan ahí Bajo de rendimiento Y por ejemplo El América le ganó La jornada pasada 5-0 A Atlas Que bueno No es un rival Que impone dentro De la femenil Guadalajara se impuso Ese resultado Si me preocupa 1-0 a Querétaro Por ahí llega Un poco tambaleando Contra Contra Monterrey Y un Monterrey Que fácilmente Despachó a las 2-5 Por 0 5 goles Por 0 A pesar de que Tienen a Charlin Corral A Jenny Hermoso Y a jugadoras Internacionales No pudieron sacar El resultado Frente a las rayadas Entonces sí Y bueno La situación Que comentabas De Tigres El 2-0 Que Tijuana Les puso a las Amazonas Yo creo Que para Tigres América Yo me quedaría Con América Y por los resultados Por lo que han venido Generando Y por como han manejado El plantel Y del otro lado En el Monterrey Contra Chivas Yo me quedo Con las rayadas Las rayadas Siempre son favoritas Al título A pesar de que Chivas Son las últimas campeonas Lo han hecho muy bien Tienen un equipazo Con Jaramillo Por ahí También con Lichas Cervantes Sí creo que llegan Debilitadas A este partido Y yo los llamaría También clásicos Dentro de la femenil Porque son los 4 grandes Dentro del fútbol femenil Entonces yo me quedo Con esos resultados Con esos pronósticos Y nada más Para entrar un poco En contexto Y ya cerrar el tema Porque nos lo han preguntado A través de redes sociales Y es un tema Que se sigue hablando El caso de Scarlett Camberos Ok Puedo confirmar Que no va a regresar Al Club América Ok Ya se le dio la salida Solo están chequeando La cuestión De el contrato Ella ya no se siente cómoda En el Club América Y obviamente No por algo del club Sino por la situación Que ya se dio a conocer De esta persona Que la acosaba Fuera del club Y todo esto Se están haciendo Las investigaciones Correspondientes No se ha dado A conocer información Y muchos dicen Es que ya se acabó El caso No sé qué No, no se está dando A conocer información Porque no quieren Intervenir en tal Pero bueno Pues nada más Para decirles Que Scarlett Camberos Ya tiene Medio pie Fuera de la institución Ya prácticamente Es un hecho Que llega a jugar A la MLS Ok Y el América Lo único que está arreglando Es este trato Para que no tenga Que salga En ceros O sea Págame lo que me falta A mí de contrato Y ya No te cobro más Por la jugadora Entendemos la situación Y la apoyamos Entonces Así está la situación De Scarlett Camberos Nada más para la gente Que está Que está al pendiente Ok Perfecto Y pues bueno Ahí están los partidos Yo también creo Que me voy a quedar Con Rayadas Y me quedo con El América Coincido contigo Y ahora sí Nos pasamos Al otro lado Del charco Con la Champions Pero ya tenemos A los siguientes Los que van a pasar Ya veremos Cómo quedan ahí Pues ahora sí Que los encuentros Y lo de Haaland Que tiene Récord histórico Chequense nada más Hace su póker Contra el Leipzig Lo del Manchester City Impresionante Y con tan solo 22 años de edad Y 236 días Así tal cual Y 25 juegos En el certamen europeo Haaland se convirtió En el futbolista Más joven Y más rápido En alcanzar La cifra De los 30 goles En Champions League Ya batió El récord con esto De Kylian Mbappé Que lo hizo A los 22 años 352 días Por eso es importante Los días Exacto Es importante Por eso los días Porque pues solo Por esa pequeña diferencia Pues ya lo tiene Ahora Haaland Que es un Fuera de serie Cabe mencionar Que Messi Llegó a la cifra A los 23 años Y 131 días Casi un año Después que estoy De los jugadores Oye Haaland Nosotros pagamos Tu nacionalización Tú dime cuánto Se necesita Y nosotros pagamos No Qué impresionante 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 No y la verdad Que lo del Manchester City A pesar de que ya Tenía pues en sí La serie Golea O sea no le bastó Es que llegan Con la autoridad A la siguiente fase Eso es lo importante Es que no Si está muerto Remátalo O sea llévatelo Llévatelo Porque entonces El próximo partido Que sea Van a decir No es que Viene de un partido 7-0 No es lo mismo Que viene de un partido 3-0 Pues fácil A lo mejor se confiaron No sé qué No 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 Están demostrando Que son un equipo Que no se confía Que da los resultados Y que sigue Y que sigue Y que sigue Y que aparte tiene Muchos decían Haaland fuera De este equipo Puede no dar la sorpresa Puede cambiar un poco Las cosas Pero el equipo Sigue funcionando No Ya demostró Que él es la cabeza De esta institución Lo de Haaland Es impresionante La verdad Y yo sí creo Que el Manchester City Es uno de los rivales A vencer en esta Champions A pesar de que La Premier ya la tiene complicada Porque el Arsenal Se lo lleva con muchos puntos De diferencia Si un equipo Que va con paso firme Como ya mencionábamos Es el Manchester City Que termina ganando Su partido de vuelta 7-0 Contra el Latsic Con un total De 8-1 No se cansó De meter goles En Manchester City Y por otro lado Otro equipo Que también con mucha autoridad Y que repito Es uno de mis favoritos Es el Napoli El Napoli Termina ganando Su partido 3-0 También el de vuelta Para un global 5-0 Impresionante O sea Paso firme Estos dos equipos La verdad Que a mí me encantan Yo creo Que hoy en día El equipo Que mejor juega Al fútbol Es el Napoli Digan lo que digan En la Serie A Es el mejor Yo creo que A nivel europeo El Napoli Lo que está haciendo Para mí Es el equipo Que mejor juega Al fútbol Hoy en día Que demuestra Más competencia Que demuestra Más nivel de juego Que se acopla Dentro del terreno De juego A los minutos Y tiene buenos jugadores Obviamente Aplaudimos Lo de Lozano Pero Sabe el funcionamiento Que debe tener Dentro de la cancha Y es muy importante Para estos resultados Que no son tan abultados Como los otros Pero me parece Que es importante No claro Si la verdad Que un 5 en 0 Yo creo que les da Muchísima confianza Y al final Es un equipo Que no solo está peleando Las Champions O está peleando Bueno no peleando Ya tiene caso asegurado El título De la Serie A Otro partido El Real Madrid Contra Liverpool Que si bien sentenció La Serie en el partido De ida Termina ganando Su partido Muy tranquilamente 1-1-0 Es eso El Liverpool Nada Pero es que es eso O sea Creo que hubiera sido Mejor un Real Madrid Que por cierto Que golazos Avento Benzema Un Real Madrid Que llegara con más Autoridad en la siguiente fase Siento que en el primer partido Cumplió Fue cumplidor Sacó el resultado Y dijo en el segundo Pues sabes que Se echa la flojera O sea Que al final No le siento tanta emoción No sentí que le lucharan tanto Yo creo que al final Lo del Real Madrid O sea La cuestión es Que ya tenías En pensada la Serie O sea Yo creo que justamente Esto es un buen resultado No tenía que salir A golear Ni mucho menos Así como el Manchester City Tampoco tenía que salir Ahí a matar a Lachic Al final lo hace Y te da un plus Pero creo que el Real Madrid Está perfecto Al final termina Un global de 6-2 También bastante Bastante abultado Y el Porto Contra el Inter Eso sí 0-0 El Inter Termina ganando el partido Con un global de 1-0 Apenitas Rayando Pasó la tarea Y pues ya tenemos Pues a los primeros ¿No? Inter Manchester City El Napoli Y el Real Madrid Así está la situación Vamos a ver Cómo Pues se resuelve La Pues la situación Y de la semana pasada Porque ya los estaba Dejando fuera El Milan Que también apenitas Pasó así De panchazo El Bayern Que lo hizo bien El Chelsea Que pues muchos Los daban por muertos Y terminan pasando Revivieron Y el Benfica Otro Otro resultado Bastante abultado Contra el Club Brujas 7-1 Termina el global Y pues ahora sí Se va a poner buena La siguiente fase Con estos resultados Porque ya demostraron Que son equipos Que no mueven En la raya Que siguen Y siguen sumando Hay que ver Cómo quedan Los compromisos Exacto Encerrados Y en una de esas Con los equipos Que pasaron Podríamos ver Inclusive una final Adelantada Con tan buenos equipos Puede ser que sí Y yo me sigo Manteniendo Mi favorito Es el Napoli A llegar A la final De la Champions También voy A ver si nos encuentran Antes Pero para mí La final ideal En lo personal Me voy Manchester City Y el Napoli Tú El Real Madrid El Real Madrid Creo que siempre Es amplio favorito Me quedo con el Madrid Me quedaría con el Manchester Me agrada El Napoli Me gusta cómo juega Me gusta lo que puede llegar a ser Pero no me acaba de convencer Entonces yo me quedaría Con Con esos dos Sí, no Yo 100% Voy con Napoli Mi Napoli de toda la vida Oye Y pues rápidamente Pasar a los Pigs A ver Hay clásicos Entonces Clásico Nacional ¿Cómo te vas a quedar? Me quedo Con lo que Con lo que había dicho El 3-2 A favor de las Águilas de la América Yo le metería a Henry Anota gol Ok Sí, anota gol Y obviamente El ambos anotan Ok ¿Y tú? Entonces tú te quedarías América O Uber De 2.5 goles Y gol de Henry Martin Así es Yo me voy a quedar Con Gana Chivas El Uber de 2.5 goles también Y gol de Víctor Guzmán Gol de Víctor Guzmán Ahí está El primero Y del clásico Todo lo contrario Todo lo contrario Así Ahí nos ponen Que vale su apuesta favorita Este Ahora Del clásico regio ¿Cómo te vas a quedar tú? Yo creo que Me quedo con Monterrey Un 2-1 Ambos anotan Y Yo le metería Al gol de Funes Mori Ok Yo en este A pesar de que Siba Monterrey Muy superior Le cuesta mucho trabajo Jugar en el universitario Me voy a quedar con el empate Con el empate Así A seco Y Gol de Guignac Por ahí yo creo que Va a ser un empate O sea Hoy me dijo Tú blanco Yo negro Exacto Voy a llevar a contraria Y Rápidamente Me voy a quedar con Mi pachuca Contra los Pumas Ahí está Si le quieren meter O no Ahí pa' que le juegas Ahí metan la segura Con pachuca De toda la vida Incluso si se quieren arriesgar Un poquito más Roberto de la Rosa Nota Ya queda su consideración También Es imposible Oye También Oye Pues puede ser Si se quieren arriesgar Si son más atrevidones De repente me llegó el aire De la Rosa Sí Pues si son más atrevidones Yo nada más digo Si le quieren meter Métanle bien Sin miedo Métanle bien Y apuesten la quincena Que ya cayó Ya cayó la quincena Y pues con esto ya Nos despedimos Terminamos el episodio Número 4 Alex Recuérdanos rápidamente Tus redes sociales Claro Me encuentran en cualquier Plataforma como Alex Recordamos que los vemos En el Clásico Nacional Este fin de semana Para que si nos vean Nos saluden Que no les dé pena Vamos a estar ahí Cubriendo el evento Y bueno pues que también Se echen los otros capítulos Que están muy buenos Pasados Muy buenos Y para que vean Qué tan bruja somos En esto de las apuestas Porque les sabemos Y les sabemos mucho Muchas gracias Por acompañarnos Yo les recuerdo En mis redes sociales Me encuentran como Brismat En todas las redes sociales Y recuerden No se pierdan Dueños del Balón La próxima semana Por ahí Si todavía andan En el tráfico No tienen nada que hacer Escuchen los episodios anteriores Nosotros nos vemos La próxima semana Y semana de clásicos Disfrútenlos Dueñas del Balón Una producción original de Troop